¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Avanti Morocha y hoy día tenemos un invitado especial que es Felipe, 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 que es mi perrito hermoso. Y hoy día les voy a enseñar cómo hacer esta corbatita para su mascota. La pueden utilizar para su perrito o para su gatito. Materiales. Tela de su preferencia. Pieltro. Collar de perro o gato. Aguja e hilo. Tijera. Plancha. Pistola de silicona o pegamento de tela. Lo primero es tomar unas cuantas fotos del collar. Esto nos ayudará a volver a armarlo. Desarmar el collar. Si le deseas, desarma todo el collar. Yo no removí la última pieza porque me pareció mucho trabajo. Cubre el collar con la tela. Usa la pistola de silicona o pegamento de tela. Ten mucho cuidado con el pegamento caliente. Ten mucho cuidado con el pegamento caliente. Repite estos pasos hasta que cubras todo el collar. Como verán, ya cubrí el collar de la mejor manera que pude. Vuelve a armar el collar. Descarga el molde de mi blog, avantimorocha.com Como verán, ya corté el fieltro. Ahora voy a cortar la tela. Siéntense libres de usar las dimensiones que ustedes deseen. Dibujé tres tamaños de moldes para perro pequeño, mediano y grande. El molde pequeño funciona con gatos. Plancha la tela. Dobla la tela como muestro. Bien. Meola. Si te haces Division, aprendí. Meola. With了x nelle plaza. ¡Gracias! Pega los dobleces Si no tienes experiencia utilizando el pegamento caliente, no uses tus dedos y ayúdate de un lápiz. ¡Gracias! Trae los extremos al centro sobreponiéndolos ligeramente y pégalos. Usa una tira de tela para darle la forma a la corbatita. Pon una gota de pegamento en la parte central y pincha la corbatita. Agrega una gota de pegamento a la parte de atrás y coloca la tira alrededor de la corbatita. Corta el exceso y pégalo. Utiliza otra tira para unir el collar a la corbatita. Pega la tira. Pega la tira. Enrolla la tira alrededor del collar y la corbatita. Agrega un poco de pegamento. Corta el exceso y pégalo. Opcional, si deseas puedes coserlo para hacerlo más resistente. Espero que este DIY les haya gustado. Y si lo hacen no se olviden de compartir una foto conmigo en mi página de Facebook o Instagram. No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.